hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos de enhorabuena ya que estamos en un vídeo de un comprobante de pago una página de encuestas que en este caso en la que he recibido 30 euros para en cheques de amazon han sido dos pagos de 15 euros en cheques regalo que recibimos al instante y en esta página ganamos dinero principalmente con encuestas y como habéis visto aparte de amazon tenemos otro tipo de páginas que nos en las cuales vamos a poder recibir el dinero en cheques ya que en este caso no paga directamente a través de una página como pueda ser paypal aquí os dejo la prueba de pago que han sido estos dos cheques aquí lo tenéis si cuando los canjeamos máximo podemos canjear dos premios al día en esta plataforma y lo que nos envían al momento es un correo con el código que tenemos que canjear en la página en este caso en mi caso de amazon aquí habéis visto que son dos códigos y tener una fecha de caducidad en la cual por lo menos canjear lo antes de que acabe así si no tenéis problema al momento de recibirlo lo canjea es para que no se os olvide para ganar dinero con encuestas aquí estamos en opinión y gane deciros que antes la página no permitía hacer encuestas desde la propia panel principal de la página desde aquí pero actualizaron ahora se puede hacer tanto desde aquí como a través del correo si nos invitan nos envían un correo invitarnos de nuevas encuestas o podemos entrar aquí al panel principal donde pone encuestas al mismo yo tendría una y aquí básicamente bueno tendría tres son tres quince minutos un euro quince minutos un euro veinte minutos un euro también deciros que es una página que está simplemente para españa así que es una página donde recomiendo a la gente de españa utilizarla ya que vais a ganar sé que regalo para tiendas comprar gratis para que vais a hacer completando encuestas y dando la opinión por diferentes temas que como veis en 15 minutos ganamos aquí uno quince minutos uno y veinte minutos uno y tres euritos aquí que se pueden ganar aquí a ver hecha el historial simplemente para hacer la encuesta pulsaríamos en el botón empezar encuesta siempre nos van a hacer unas preguntas de filtro y deberíamos tener una nuestro perfil completado al cien por cien como completamos el perfil aquí en opinión y gane aquí en exactamente no lo que dice pero creo que al registrarnos nos en dan nos dejan acceder a nuestro perfil y nos dejan nos dan preguntando datos a nuestro perfil tenemos que completarlo al cien por cien como completamos perfectamente un perfil yo simplemente aquí en la sección de ayuda hice un par de artículos de ayuda donde explicaba en este caso recién más encuestas aquí recién más encuestas y hace trucos y recomendaciones son encuestas donde bajo mi experiencia de lo que me ha ayudado a mí a ganar dinero con encuestas como rellenar el perfil qué preguntas nos van a hacer qué perfil más o menos tenemos que rellenar y aquí en este artículo pues os lo explico detalladamente y también algunas estrategias trucos dudas que tengáis con las encuestas podéis entrar aquí y pues echar un vistazo lo recomiendo cien por cien y con un buen perfil y haciendo encuestas y aprendiendo de nuestros errores vamos a conseguir generar buenos ingresos no si no tengo una cosa que tenéis que declarar siempre con las encuestas es que cien por cien de las encuestas que vayáis a hacer no vais a poder terminarla por cualquier motivo porque no de ese perfil porque la encuesta y haya cubierto el cupo de participantes etcétera por mil motivos con esto lo que se hace es ayudar a que el porcentaje de oportunidades de poder completar una encuesta sea mucho mayor funciona a menos yo con mi experiencia puede decir que funciona y también lo que os recomiendo es que según vayáis haciendo encuestas vayáis aprendiendo a qué cosas os funcionan mejor y peor ir cambiando y modificando y adaptándolo para hacerlo mucho más mucho mejor para que vosotros podéis hacer mejores encuestas y bueno y luego en recompensas aquí en recompensas tenemos las tiendas como charlie donations y una unifed cheque regalo amazon el corte inglés ticket complements y zalando cuando cobramos por ejemplo en amazon nos cobran un euro más de los 15 en ticket complement lo mismo un euro más de los 20 y en el resto el mismo así que bueno tenemos aquí opinie gane páginas para encuestas que recomiendo 100% muy fiable ya he cobrado varias veces de esta página y funciona bastante bien así que si sois de españa y queréis ganar dinero con encuestas y tener compras gratis como en este caso por 30 euros para amazon 15 lo que vosotros consigáis en esta página que el límite os lo ponéis vosotros si intentáis hacer el máximo número de encuestas al día vais a llegar antes al mínimo de cobro y así pues eso deciros que son 15 15 euros como mínimo al llegar al mínimo de cobro en esta página y os lo recomiendo 100% ya que bajo mi experiencia es una página de encuestas muy interesante porque pagan muy bien las encuestas ya desde aquí finalizamos el vídeo si os ha gustado darle like si os gusta el contenido del canal suscribiros pasaros por mi blog llena tus bolsillos puntocom para estar informados de más pagos como este más páginas más novedades más tutoriales y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós